La Roca Paintball De espaldas de nosotros está la nueva pista de karting que hemos implementado Donde la gente viene a pasar tardes espectaculares disfrutando este deporte motor Pueden disfrutar carreras de hasta 8 participantes Contamos con una flota de 10 karting Lo cual nos permite tener dos karting parados en boxe Para que cualquiera que sufra alguna eventualidad pueda terminar igual la carrera Y no se quede así pagando una carrera y no completando la totalidad de las vueltas Los karting son karting chasis vara, renta Son karting especialmente diseñados para alquiler Cuentan con una protección lateral lo que ayuda a amortiguar los golpes No obstante esto no quiere decir que estén preparados para chocar Solo es una protección, o sea no son autitos chocadores son autitos de carrera Los motores son 160 a 4 tiempos Lo cual hace que emitan poco ruido No entorpeciendo el medio ambiente No generando molestia a los vecinos y demás Y tampoco contaminación Así que al ser motores 4 tiempos no emanan gases como un motor 2 tiempos Pude participar público en general La idea es que la gente se anime a probar esto de la velocidad Más allá de que no vayan ligero No son karting que van a 100 kilómetros por hora La sensación de estar a 6 centímetros del suelo conduciendo un karting Y compitiendo con gente alrededor Es muy placentera, muy amena Pueden participar niños de 1 metro 50 de altura en adelante La idea es que un límite de altura para que puedan frenar y acelerar como corresponde Y no así cuando ante un exabrupto o algún inconveniente en la carrera No frenen y se golpeen Entonces lo que ponemos es un límite de altura 1 metro 50 hacia arriba Modificaciones que ven a mi espalda son un túnel y un puente que hicimos elevado sobre el circuito Lo cual nos va a agregar casi 100 metros más de circuito Desniveles Hoy por hoy estamos trabajando con el túnel Digamos, pasamos solo por abajo Y en unos días ya va a estar habilitado el circuito completo Lo cual se va a ir a los 300 metros más o menos de pista Y con desniveles, curvas Es bastante, es un circuito muy muy divertido Y hay pocos circuitos en el país que tengan un puente Los chicos que vienen a participar les proveemos de un mameluco Es opcional, si La gente que por ahí no quiere ensuciarte Ya que la tierra ensucia algo al piloto Le proveemos un mameluco Que es algo por ahí en otro circuito no lo vas a encontrar El casco como corresponde, si En todo deporte motora hay que usar casco Así que se puede practicar el deporte de manera segura Y quienes por ahí vienen ocasionalmente a correr Y tienen miedo a ensuciar la ropa También cuentan con un mameluco que les cubre todo el cuerpo Una vez que llega se le da una charla informativa Donde se le pide por favor que evite colisionar o chocar con los karting Y después la metodología es salir de boxes Se realiza una vuelta previa, dos vueltas de clasificación Y casi una cuarta vuelta hasta donde los detenemos Imprimimos la grilla de clasificación Que se realiza mediante un sistema de cronometraje deportivo Los karting cuentan con un chip inalámbrico Que nos dice, nos toma el tiempo de vuelta Una vez que está armada la grilla Se genera la grilla y se larga una carrera Hoy por hoy en este circuito De 18 vueltas A las 18 vueltas, el que completa primero las 18 vueltas Es el que gana la competencia Estamos ubicados en Alsina 3035 Saliendo de Roca hacia Allen Se puede venir después de las 16 horas De martes a domingo Estamos normalmente hasta las 12 de la noche 24 horas No obstante cuando hay gente Solemos irnos bastante más tarde El lugar cuenta con servicio O sea, con un campo de paintball Que es algo que practicamos hace 4 años Acá en La Roca Está ambientado dentro de una bodega Vieja bodega Pueden participar hasta 30 jugadores Es algo muy divertido Y tanto el paintball como los karting Son deportes que normalmente se encuentran En grandes ciudades o centros turísticos Y hoy por hoy la gente los puede disfrutar acá En su ciudad Y no tener que ir Decir, estuve en Mar del Plata Y fue a una pista de karting O estuve en Carlos Paz Y fue a la pista de karting O a jugar al paintball Hoy por hoy venís acá en General Roca Y te encontrás con un campo de paintball Una pista de karting Y podés practicar algo Sin irte a 500 kilómetros de acá Bueno, desde ya están todos invitados a concurrir de Roca Paintball Se pasan muy lindas tardes Incluso a la noche Se van a encontrar con gente de todo el valle Tenemos clientes de Chimpay Catriel, Sintos Altos En fin de semana es muy común encontrarse con gente de afuera Y todos realmente vuelven O sea que estamos conformes Y nos da la satisfacción de que la gente vuelve Y les gusta el lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!